Si quieres el mejor sushi de la ciudad te recomiendo mi gente de Arroba Miyako Doral ¿Dónde? Allí en el Doral para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de tatamis y la fusión japonesa con peruano Exquisitos platos, además puedes pedir a domicilio barcos y bandejas que te van a llegar para que sorprendas a todos tus invitados o a esa pechuga o ese pechugo maigualida No estés buscando Mira que ya va, espérate que quiero sorprenderte Te voy a dejar boca abierta un sushi conozco una esquina debajo de una escalera No señor, arroba Miyako Doral Allí en el Doral, cerquita de ti Entra a nuestra página web www.miyacodoral.com para que veas nuestras promociones y descubras el mejor sushi de la ciudad Y no íbamos a comprar cigarros, íbamos para la guaira, para la playa Una hora de camino Cuando a mí la gente me dice Johanny, Johanny tú cuando, o sea, tú por ejemplo así Porque yo vives en Brickel Tú no te cansas de la cola Y yo le digo a la gente A ti se te olvidó Los carnavales en Venezuela ¿Tú crees que íbamos en los carnavales como uno se iba para la playa? ¿Cómo bajaba los callos aquí? No mi rey Ibas para Higuerote En unas curvas, ella iba En unas curvas, en un chevete de dos puertas Iban cinco personas Porque el que iba atrás era el que tenía la tía que tenía un apartamento El apartamento no era de él Era su tía que no lo iba a usar en carnaval Y tenía siete colchonetas Y uno iba feliz como que se iba, no joda, para París Uno iba a Niza Uno iba a Berlín Uno se iba con su mochila Su toalla, su protector de copertones Y uno se iba con una caja de cerveza y una caja de ron A beber y a dormir mal Y uno iba feliz Y esa cola, hija de puta Que tú te venías meando desde el día uno Y tú, mira, yo me estoy meando Abran la puerta que me voy a mear O sea, voy a sacar mi pedacito de carne para mearme en la calle Y esa cola trancada Y la gente te dice que aquí se ostinan Porque se alza el puente ¿Cuándo nosotros vimos en nuestra vida Que los puentes se alzaban? Los puentes allá se caían, no se alzaban Colapsados y se iban para abajo Y se llevaban ranchos y esto y todo Aquí la gente Porque aquí la gente se le olvida el pasado A mí no se me olvida La gente me dice Yo, Harry, a mí no me gusta Brickel Porque es una zona muy congestionada Me da un poquito de ansiedad ¿Ansiedad? Ansiedad Te daban el túnel de la planicie Ahí te daban Tú no conoces eso Allá en Londres no existe túnel de la planicie Allá lo que existe es el túnel de la mancha Pero subo en un tren rápido El túnel nuestro, mi amor Bien contaminado Porque eso te ayuda mucho a detox de los pulmones Y el susto que te dan los malandros Te ayuda a rebajar Por eso es que uno es flaco en el pueblo de uno Porque esa moto Ese sonido Ay, ese sonido bravo Ese sonido potente De esa moto No joda Que cuando se te paraba al lado de ese motorizado Y uno iba En su fía uno Y empezaba Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Pero rezando con devoción Con devoción Yo veía El arcángel Miguel Lo lograba ver Con su espada Me decía Javier tranquilo Y uno Arcángel Miguel Destrúyelo Pincha de los cauchos Hazle algo Motorizado Tú no tienes ni idea Ni idea O sea La gente Cuando me dice a mí Ay no Es que a mí no me gusta Brickel Porque sabes que Yo prefiero una zona como Coray Gables Porque es una zona en buco Más holgada Yo Se le ve Se le ve tanto la guaira En el rostro Tanto Y yo Pero de que esta mujer hizo el examen De la ciudadanía Se le olvidó ¿Dónde coño viene? Yo también lo hice En mi reina Ese examen Pero a mí no se me olvidó nada Yo estaba haciendo el examen Hablando inglés Y yo Yo me acordaba Por mi pupila Transitaba La autopista regional Del centro Transitaba Cuando yo le hablaba A aquel mexicano Porque el que me hizo el examen Era mexicano Que se la tiraba de gringo Ese es otro Acá hay cada peluche En este país No, no, no Unos peluches Cuando yo llegué A mi entrevista Y esto se lo digo A todas las personas Que están estudiando En este momento Para la ciudadanía O los que se van a ser ciudadanos Dios mediante Sean todos Ustedes Todos Les dé a ciudadanía Ya Amén Así sea Uno Yo llegué allá Tan cagado Porque claro Uno se estudia Cien preguntas De una historia Que no es tu historia Porque a ti te dicen Ajay Ojarre ¿Qué pasó con Manuelita? Y uno ¿Qué pasa Manuelita? Es una gente Que recibía polvo Más o menos Cada dos o tres meses Que llegaba El señor Un caballo blanco Arrecho Estaba prendido Y se cogía a Manuelita Allá En el Perú Uno sabe La historia de uno Porque la historia de uno Es una novela Es interesante Es como Delia Fiallo Contando aquello La historia de Venezuela Siempre un negro primero Una gente corriendo Una gente No vuelvan caras Aquí la historia Es más tranquila Ellos llegaron Con una chequera ¿Cuánto cuesta Luisiana? Entonces los franceses Dijeron Mira más o menos Te viene saliendo Más o menos Dos millones Ok Mira te vamos a hacer Una transferencia Primero Banco de América Y te vamos a hacer Dos cheques Danos 15 y 15 ¿Oyó? 15 y 15 El 15 y el 15 que viene Entonces Y te vamos a pagar Aquí sí A Alaska Todo eso fue Más o menos Nosotros Eso era puñal Vaina Gente corriendo Una hoguera Un tucutucu O sea Una bailada de tambores Un asunto Una gente corriendo Una gente Una gente que saltaba Por las ventanas Una cosa Una ansiedad Uno lee la historia De eso Es una ansiedad Dice ¿Cómo se hizo este país? Qué peo O sea Que si la gran Colombia Que si usted Que Bolívar Lo perseguía Que si no lo perseguían Que si Miranda llegó con la bandera Que llegó con un pedo Que los otros metieron Pero esto O sea Lo nuestro Era otro tema Pero cuando uno Tiene que estudiarse Algunos Porque estudias Algunos visos De la historia De los Estados Unidos Son 100 preguntas Y luego te preguntan ¿Quién es el mayor De tu ciudad? ¿Qué yo sabe yo? Uno sabe la política En el país de uno Porque la política Está tan hecho verga Que uno sabe Los nombres De toda esa gente Pero yo me acuerdo En los 80 No, no, no sabía Nada más Que el nombre Del presidente Y del gobernador Pero ministro Nunca me supe Nombres de ningún ministro Tenía que ser Muy famoso Pero aquí ¿Quién coño Tú sabes tu nombre? Tú sabes el nombre De Isante Porque parece Que puede ser presidente Entonces uno va Bueno Gordo Estoy contigo Voy con todo Pero no es que uno Se sepa ese nombre Porque es que uno Es muy culto Uno no está pendiente De esa vaina En los 80 En los 90 Hasta que ganó El difunto Entonces bueno Nos tuvimos Que enterar A coñazo Pero aquí no ¿Tú te sabes El nombre De quién coño Manda en Georgia? No te sabes Ese nombre En cambio Uno aquí Se consigue No joda A un gobernador Que sea del bando rojo No joda Y uno lo persigue Le da coñazo Mira Sáquelo Sáquelo Se prende ese peo ¿Tú no sabes Quién coño Manda En el estado De California? No te importa Esa verga No tienes que saber Tienes un coñazo De temas sociales No sé qué Del presidente De los asuntos Y entras A esa entrevista Compadre A mí se me olvidó Todo el inglés Que yo tenía En el cerebro Se me olvidó Yo entré Hello Y claro Quise ser simpático Porque uno siempre La empatía Que es tu cédula Tu identificación Y tu pasaporte La empatía Del latino Siempre Ay cómo están los niños ¿Cómo están todos? Estás más flaco Y tú no me conocías Pero te noto más flaco Sí te noto Porque se te nota Que estás rebajando Te ves mejor Te ves mejor Eso es salud La delgadeza es salud Te digo Entonces ya uno empieza A crear empatía Pero con esta gente No se puede Yo llegué A la oficina del señor Y tenía una tablita Que le había regalado Imagino a alguien Y decía su nombre Zapata El apellido era Zapata Y cuando yo entro Claro yo ni me di cuenta Del aspecto del tipo Que yo estaba tan cagado Que yo me dijo George Shaw Que es el apellido verdadero Y yo me paro Cagado Follow me Y empiezo Y pienso Y pienso Y entro a la oficina Y me dice Go ahead Y veo Zapata No Steven No Johnson Zapata Y me siento Y lo primero que le digo Ah Zapata Mexicano Y el tipo en inglés Me dijo How do you know Zapata Your last name I'm from Venezuela You know I know I know last name From Mexico I know Zapata Mexico We have We have somebody Zapata In my country too He was very famous You know Y el tipo Ok Y empezó la entrevista Yo dije No dijo Ah no puede ser Oh my god Nada de eso El tipo empezó La entrevista Que hace usted En los Estados Unidos Ay Droga Go droga O sea Estás tan cagado Y la gente te dice A mi la gente Me escribe mucho Harry La semana que viene Tengo la entrevista Estoy muy asustado Cágate 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 Que tú creías Que tú creías Que tú creías Más igualidad Que esto que era El examen de manejo En Caracas No señora Aquí no llegas Con una botella De rompecho cuadrado A tratar de conquistar All right Having fun Y el tipo Ningún risa De nada No you know I do stand up Comet But in Spanish Y el tipo All right Ok Y empezó Pregunta Y pregunta Y cuánto tiempo Usted tiene aquí viviendo Y quién lo pidió Usted Para estar En los Estados Unidos Dígame Cuando yo Hagan una pregunta A una gente Que se cruzó El arién ¿Cómo va a decir? ¿Quién me pidió Usted? Dios Dios me invitó A mí me preguntaron ¿Quién lo pidió Usted? Y yo dije Mi madre Mi mamá ¿Por qué? Porque ella Es ciudadana americana ¿Y por qué No lo pido De niño? Ay mi señor No sé Yo también Me pregunto Lo mismo Si usted siente Que usted Está aprendiendo Inglés Poco a poco Paso a paso Y ya usted Tiene 15 años Aquí en Miami Y no logra salir Y defenderse Después del Doral Yo le recomiendo Que empiece A tomar unas clases Con nuestra gente De arroba Freeloy USA ¿Para qué? Para que usted Abra el entendimiento Para que usted Se suelte Y no tenga Esa vergüenza Que lo caracteriza Que está todo el tiempo Como pensando ¿Cómo me oigo? Tengo un error No puedo armar Algo gramaticalmente Bueno Que me siento Como un indígena Saque ese indígena Que tiene su corazón Y suelte esa lengua Para que usted Triunfe en los Estados Unidos De costa a costa www.freeloysusa.com Y por supuesto Arroba Freeloys USA Para que nos siga En todas las redes Y empiece Una nueva vida Con el inglés conquistado Y suelte esa lengua